¡Muy buenos días, amigos! Oiga, ¿alguien tiene por ahí 1.200 euros? Sería 1.200 euros para hoy, otros 1.200 euros para mañana jueves, otros 1.200 euros para el viernes, y así sucesivamente. Es que, fíjense ustedes, resulta que la señora Carlos da Corredera va a dejar de percibir alrededor de unos 600.000 euros al año por la cancelación del Cámbiame. Que resulta que más o menos le venían pagando por programa, ojo, 1.200 euros. Posiblemente habrá muchos sueldos en España que no lleguen a esa cantidad. Bueno, pues esta señora lo cobraba solamente en un día y por ese programa. Un programa que tampoco tiene mayor complicación, ¿eh? Ojo. Claro. Oiga, el señor Basile ha echado cuentas y ha dicho, no me ha rentado. 300.000 euros, muy caro. No, no, mejor lo cancelo. Punto, ya está. Y ahora el señor Carlos da Corredera está por ahí, llorando por las esquinas, porque, entre otras cosas, corre peligro el poder mantener su casoplón en Pozuelo de Alarcón, una de las ciudades, por no decir, la ciudad más rica, la localidad más rica de toda España. Bueno, Carlota, esto es lo de siempre. Hay gente que, los que trabajáis, sobre todo en el mundo de la televisión, no tienen mucha cabeza. Sobre todo en este tipo de programas. Sabéis que son programas que tienen una vida, tienen un principio y tienen un final. Y salvo los informativos, casi ningún programa es eterno. Puede durar 10 temporadas, 15, 4, 2, 3, pero hay que tener un poquito de cabeza. Y claro, no nos podemos coger y comprar un pedazo de casoplón y es la resuelta que está protestando y está quejándose porque Basilita cancela el programa. Chica, no vas a ser ni la primera ni la única Carlota Carretera. Así que, menos dramas, hija, menos dramas y más esera. Punto. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz miércoles.